Bueno, vamos a empezar esta mesa, los voy a presentar a todos y vamos a ver si podemos cumplir los objetivos, ¿no es cierto? La mesa redonda esta trata de impacto de los programas de inmunización en las políticas de salud pública. Impresiona un título importante, de hecho trata de serlo, porque creo que es muy importante las políticas de salud y todo lo que tiene que ver con las inmunizaciones. Yo soy la coordinadora, soy la doctora Ruz, médica infectóloga, miembro del comité de infectología de la SAP, me acompaña la doctora Alicia Porta como secretaria, médica especialista en pediatría y jefa del servicio de pediatría del nuevo hospital de Río Cuarto. La primera disertante va a ser la doctora Mirta Magariños, que nos va a hablar del impacto de los diferentes calendarios de vacunación en Latinoamérica en las enfermedades inmunoprevenibles. La doctora, además de ser una vieja amiga, no tanto por vieja, sino por el tiempo que hace que nos conocemos, que nos encontramos en distintos círculos. Además es consultora de inmunizaciones de la OPS y la OMS Argentina, es médica pediatra especialista en estadísticas para ciencias de la salud. Acá, después tenemos a mi izquierda al doctor Marco Zafadi, que nosotros somos del Club de Amiradoras del doctor Marco Zafadi, que nos va a contar la experiencia de la vacunación en Brasil, porque además, o sea, lo vamos a separar un poco de Latinoamérica, porque siempre es el más grande, entonces tenemos que ser diferentes. El doctor es jefe del departamento de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Santa Casa de Sao Pablo, presidente del Comité Científico de Enfermedades Infecciosas Pediátricas para la Sociedad de Pediatría en Brasil. Bueno, y además es un amigo de la casa, hace mucho tiempo que nos acompaña, siempre muy amablemente nos da sus versiones y nos acompaña con todos los temas que le pedimos. Y finalmente, la doctora Shima Mandel, que así me dijo que se pronuncia, que nos va a hablar del impacto de los programas de vacunación antimeningocóxica en el Reino Unido, la doctora es especialista en epidemiología, infectología y salud pública, es miembro del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Inglaterra, Reino Unido. ¿Y qué es lo que nosotros querríamos con esta mesa? O sea, cuando se nos ocurrió en el Comité Científico poner esta mesa, ¿qué es lo que queríamos? Nosotros queremos, pretendemos y vamos a ver si lo podemos lograr, durante todas las exposiciones tratar de ver qué es lo que pasa. ¿Es suficiente incorporar una vacuna al calendario para controlar una enfermedad? ¿Cuáles son las mejores estrategias para aumentar las coberturas? Que es algo de lo que siempre estamos hablando, que tenemos que mejorar las coberturas, y finalmente, ¿cuál es el impacto de la incorporación de las vacunas en las políticas de salud? Si logramos acercarnos a contestar estas preguntas, habremos cumplido el objetivo. Muchas gracias. Vamos a ver, Mirta, vos sos la primera. Buenas tardes a todos y a todas, porque somos votos de pago. Y la verdad que es como complicado después del almuerzo, pero vamos con los temas de salud pública que siempre nos ayudan a entender qué es lo que hacemos en el día a día. A mí me pidieron que hablara un poco del impacto de los distintos calendarios y un poco la presentación va a tener algo del contexto regional, algunos logros que tienen que ver con la evolución del PAI. El PAI en la región de las Américas se está cumpliendo 40 años este año. ¿Cómo es el estado de introducción de nuevas vacunas en la región? Algunos indicadores de resultados, y cuando hablamos de indicadores de resultados hablamos de cobertura de vacunación. Algo de impacto en general de algunas enfermedades más viejas y de otras más nuevas con respecto a las vacunas. Algunos ejemplos que hay en la región de medición de impactos y lo desafío y lo que se viene y qué es lo que no tenemos que perder de vista. Contarles que la región es una región extensa, tiene un acorte de nacimientos de 15 millones de recién nacidos y en su constitución tiene países con distintas características. El 39% son países con altos ingresos y el 51% son países con ingresos medios. No solo estamos mirando cobertura de vacunación, sino que empezamos a mirar las inequidades, no solo por aquellos que no son alcanzados, sino tratando de encontrar qué determinantes hay por el cual la gente se vacuna más o menos en distintos lugares. El PAI tuvo esta evolución desde que se creó. De 6 vacunas pasamos en promedio en la región a 15 vacunas, de 10 dosis por niño pasamos aproximadamente a dosis por niño, de una corte de 5 millones alcanzadas, tenemos ahora la corte de 15 millones. El costo por esquema de vacunación cuando se arrancó era de 5 dólares la dosis y ahora rondan los 70 dólares la dosis. Y el otro cambio más importante es el cambio que pasamos de hacer de vacunación del niño a vacunación en todo el ciclo de vida que arranca desde el nacimiento. Los logros fueron muchos. La diferencia entre la región de las Américas y las otras regiones tienen que ver con esto. Se constituyó un programa regional, se creó un fondo rotatorio que es un mecanismo que permite a los distintos países acceder a las vacunas con financiamiento propio. Se desarrolló toda una metodología de evaluación de los programas. Eso que ven ahí en el año 83 como los días de tranquilidad fue un logro que tuvo mucho que ver Ciro de Cuadros, que era pactar días de no beligerancia o de paz para poder acceder a las poblaciones y a las vacunaciones. Se estableció ya en el año 85 un grupo técnico asesor, se creó un comité de cooperación entre agencias porque uno solo no puede lograr el objetivo. El último caso de polio en la región es del año 91. Se estableció en el año 94 la meta de eliminación del sarampión al mismo tiempo que la región era declarada libre de polio. En el año 2003 se armó la primera semana de vacunación de las Américas a expensas luego de un brote de sarampión de ministros de salud del cono sur y este año fueron 15 ya las ediciones de la semana. Lo que ven allí con el 2006 el PROVAC es todo el salto cualitativo que se hizo para introducción de nuevas vacunas con análisis de costo. Después, viendo que se habían logrado las metas y los logros, había que seguir sosteniendo a los programas de inmunizaciones y por eso se hizo ese dictamen para el fortalecimiento de los programas. En el 2015 fue la primera región libre de rubiola y de síndrome de rubiola congénita. Lo que ven ahí en el 2015 como RIAP es la adaptación del plan global de vacunas para la región de las Américas. En el 2016 todos vivimos el switch de polio. En el 2016 también fue declarada la primera región libre de sarampión luego del restablecimiento del brote de Brasil. Y este año, el 21 de septiembre, se declaró la región libre de tétanos neonatal materno. O sea que obviamente si uno mira eso, es como que pasaron muchas cosas en estos 40 años. Y una de las cosas que pasaron es la reducción de la mortalidad infantil en menores de 5 años. De este lado de la diapositiva lo que ven son todas las regiones del mundo y aquí están viendo la región de las Américas. Aquí están viendo los países según el ingreso y este es el porcentaje de reducción. Este es Haití, este es Estados Unidos. No necesariamente tener un alto ingreso por cápita nos va a permitir reducir la mortalidad. Hay un algo más y en ese algo más es en lo que se está trabajando. ¿Cuál es la evolución del PAI en los últimos 16 años, que es cuando más se marcó la tendencia diferente en la región de las Américas? Fíjense, en el año 2000, la mayoría de la región de las Américas, que la ven en celeste clarito, tenía 8 antígenos por esquema de vacunación. En el año 2016, la mayoría de toda la región, salvo Uruguay y Chile, tienen 10 antígenos. Los antígenos seleccionados tienen que ver con los clásicos de diphtheria, tétanos, pertussis, sarampión, hemófilos, errotavirus, vacuna de sarampión, rubiola, pero no está incluyendo VPH. Pero básicamente toda la región avanzó en simultáneo con esto. Y también evolucionó, fíjense, el Estado, mírenlo todo en verde, la región de las Américas, introducción de vacuna de neumoconjugada, introducción de rotavirus, salvo Uruguay, Chile, introducción de VPH. El 80% de las cohortes, de las niñas, de adolescentes de la región, viven en países donde se utiliza vacuna de VPH. Y esto tiene que ver con la dosis de hepatitis B al nacimiento, entendiendo que hepatitis B podría ser la próxima enfermedad con meta global a eliminar. Y aquí lo que les quiero mostrar es puntualmente para las últimas vacunas, neumococos, rotavirus y VPH. Hay 34 países y territorios que tienen neumococos conjugada, hay 20 que tienen rotavirus, gracias, y hay 25 que tienen vacuna de VPH. Con alguna variabilidad. Hay 11 países que tienen las tres vacunas, hay 6 países que tienen neumo y VPH, hay 5 países que tienen solo neumo, hay 2 países que tienen solo VPH, y hay 6 países que tienen neumo y rota. Esto es bárbaro. Tenemos buenas vacunas, se tomó la decisión, se analizó, se introdujo. ¿Qué pasó con eso? Cobertura. El indicador de cobertura que se maneja globalmente y en la región es vacuna que tenga contenido de difteria, tétanos y hipertusis. Desde el año 80 hasta el 2016, ustedes van a ver, en las barras es la cobertura global del mundo y en las líneas las distintas regiones. América está en la línea violetita. Cuando arrancamos, la cobertura global era del 20% y la región de las Américas estaba cercana al 50%. Año 2016, después de un estancamiento de 3 años de la cobertura, la cobertura en la región de las Américas es del 91% para un global del 86%. ¿Qué quiere decir esto? La vacuna no ha faltado, vacuna hay, los programas están fortalecidos, pero por algún motivo eso se traduce en que hay un porcentaje de niños que quedan sin acceder a la tercera dosis que está hablando del esquema primario completo. En la región mayoritariamente se usa vacuna combinada, quíntuple celular o algunos países tienen la vacuna sexta. Y esas diferencias de cobertura, si uno mira la global, tienen que ver dependiendo del tipo de ingresos que tengan los países. Si la cobertura global es del 86%, cuando uno nace en un país de altos ingresos, la probabilidad de tener una cobertura más alta, 10 puntos por encima, es real, mientras que si uno nace en un país de ingresos medios o bajos, la probabilidad es menor porque la cobertura que se alcanza es del 78%. Igual no hay que ser pesimista. Piensen cuando arrancamos. Cuando arrancamos había más de 50 puntos de cobertura entre un país de bajos ingresos y un país de altos ingresos. En este momento hay 18 puntos de cobertura, pero esa brecha se ha ido achicando. Y otra cosa que uno tiene que ver es si el determinante entonces es el ingreso. Y yo quiero que se fijen, en este lado lo que están viendo es el cobertura y según el color el quintil de ingreso. Cuanto más cerca están los redondelitos, menos brechas hay. Cuanto más separados, más brechas hay. En la región de las Américas hay alguna diferencia según el quintil de ingreso, pero no es la situación de la región del este del Mediterráneo o la del Pacífico Oriental o de la región africana. De cualquier forma, la región que tiene menos brecha es la región europea. Que uno no alcance la meta de cobertura significa que quedan chicos susceptibles, chicos que no están protegidos en este caso porque estamos hablando de vacuna que contenga difteria, tetanos y pertusis. Y ustedes van a ver en la raya la cobertura, la línea, y en las barras el acúmulo de susceptibles por colores por región. Si ustedes miran en la base, la región del Pacífico prácticamente mantiene siempre el mismo número de susceptibles. No ha habido ningún avance en esa región con respecto a los programas de inmunización. En el centro, en rojo, está la región del sudeste asiático, que sí ha tenido una brecha y en azul oscuro, quiero que miren, esta es la región de las Américas. La región de las Américas, junto con la región europea, es la región que menos susceptibles acumula. Pero por más que uno globalmente alcance una meta de cobertura, tiene brechas cuando se empieza a mirar adentro de los países. En amarillo, lo primero que les quiero hacer es una salvedad. Para la región de las Américas, la meta de cobertura es del 95%. Para la Organización Mundial de la Salud, es del 90%. Pero la región de las Américas sigue insistiendo en esa meta del 95% porque es lo que le ha dado resultado a través del tiempo para lograr eliminar las enfermedades. Entonces tenemos, en amarillo, todos los países que han alcanzado la meta o más alta cobertura. En azul, los que están entre el 90 y el 95. En gris, entre el 80 y el 89. Pero fíjense que todavía tenemos algunos países que están por debajo del 80. Entonces, la distancia entre la barra y el borde del 100% es el número de chicos que están desprotegidos. Y esto lo van a ir viendo a medida que evoluciona la cobertura año a año, entre el 2000 y el 2015, cómo los redondeles van cambiando de valor. Eso es el acúmulo de susceptibles que hay en cada país, exclusivamente de la región de las Américas. ¿Sí? Bueno, pero no hay que deprimirse. Logramos muchas cosas. Vamos con eso. Sarampión. Claramente, región libre de sarampión. La reducción ha sido notable desde el 80 hasta el 2015. Difteria. También hay una reducción, pero difteria, este año, en la región hay un brote en Venezuela bastante importante en la región de Bolívar. Polio, es indudable que está eliminada de la región. Y tétanos neonatal, que también tuvo la reducción y está eliminado. Si ustedes miran, las otras regiones todavía tienen incidencia de casos y no han logrado la meta. ¿Qué significa esto? Que en el caso de sarampión, por ejemplo, Rubiola, como las otras regiones no lo han eliminado, está el riesgo de introducción permanente, de reintroducción, a partir de casos de viajeros. Bueno, un tema aparte tiene que ver con coqueluche. Coqueluche es una enfermedad especial, con una vacuna especial, que puede tener reemergencia, hay esquemas diferentes en todos los países. Y aquí lo que están viendo son los casos entre la serie del 78 al 2015. Uno puede decir que ha bajado, en algún momento ha subido, pero sigue manteniendo el patrón. Esta es la cobertura de la tercera dosis y a partir de aquí se empieza a registrar del 2006 la cobertura del refuerzo. No todos los países tienen la misma cantidad de dosis en sus esquemas. Entonces, ¿qué diferencias tenemos en la región? Hay una gran mayoría que tienen dos refuerzos y hay algunos que todavía tienen un solo refuerzo. Entonces, viendo qué casos y quiénes se enferman, uno puede ver que hay casos en todos los grupos de edad, pero en violeta ustedes van a ver los casos de los menores de un año y uno de cada cuatro casos en la región todavía siguen siendo menores de un año, que es lo que estamos viendo como punta del iceberg de los casos de coqueluche. Y cuando uno mira por países la tasa de incidencia acumulada entre el 2006 y el 2015, tenemos cuatro países que son los que elegí para mirar qué diferencias tienen, que son Chile, Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina. Y les quiero mostrar los esquemas de esos cuatro países. Costa Rica tiene un esquema con vacunas a celulares, tiene tres dosis de primario, un refuerzo, tiene una combinada a los cuatro años y tiene triple celular de contenido reducido para toda la población hasta los 64 años, las embarazadas, en el posparto y en los trabajadores de salud donde se atiendan recién nacidos. Chile tiene una vacuna de células enteras en su esquema primario completo hasta los 18 meses y empieza a utilizar una vacuna de contenido reducido para el segundo refuerzo y para las mujeres embarazadas. Uruguay utiliza células enteras y utiliza la celular de contenido reducido en los adolescentes, las embarazadas y el personal de salud y Argentina, como son todos de Argentina, lo recontra saben, el esquema usa células enteras y usa celular a los 11 años, al personal de salud revacunándolo cada 5 años, a las embarazadas en cada embarazo y a los contactos cercanos de los niños menores de 1500 grados. Entonces, esto es solo una muestra de estos cuatro países, pero esa variabilidad se ve en todos los países. Bueno, ¿cómo es la situación? Todos los gráficos tienen la misma escala para que puedan ser comparables. Son por grupo de edad la incidencia a través de los años entre el 2006 y el 2015 y aquí van a ver la cobertura. Uno podría decir que es una cobertura aceptable, mayor al 90% en todos los países, con algún comportamiento que no se puede explicar, es como extraño, pero así ocurre, la cobertura ha sido constante en esos valores, en esos años y básicamente uno puede también tener una idea de que otros grupos se vigilan, pero simplemente sirve para saber del comportamiento de los pedidos. Entonces, es una vacuna especial, es una situación especial, hay variabilidad de los esquemas, hay variabilidad en la vigilancia epidemiológica y es uno de los temas que periódicamente, por más que tengamos un programa de vacunación fortalecido y funcionando, vamos a seguir teniendo casos con periodicidad, sin periodicidad, pero lo que tenemos que ver es que va a pasar con la tasa de letalidad de los niños menores en función de los esquemas de vacunación y cómo se sigue. Todavía no, empieza ahora a haber más publicaciones con respecto a la vacunación en la embarazada y a las mediciones de impacto que son alentadoras en algunas situaciones, en otras no tanto, pero en definitiva ustedes piensen que hay países en la región que tienen un solo refuerzo, o sea que correr esa meta genera dificultades financieras hacia el interior de los países para poder sostener el programa. Con respecto a neumoconjugada, esta es la cobertura global y esta es la cobertura de la región de las Américas, en rojo son los países que tienen una cobertura menor al 50%, en rositas son los países que tienen coberturas entre el 50% y el 79%, en celeste los países que tienen cobertura entre el 80% y el 89% y en azul oscuro los que tienen cobertura mayor del 90%. Si ustedes recuerdan la introducción, todos los países de la región tienen la vacuna. Entonces, claramente, tener la vacuna en el calendario no significa que vamos a lograr la cobertura y eso es lo que tenemos que empezar a mirar y empezar a pensar qué es lo que está pasando por el cual las coberturas sin haber faltante de vacunas no terminan efectivamente aplicadas en quienes son los destinatarios. Estas son las coberturas globales de la región. Ustedes fíjense que se eligió este periodo porque es cuando más países estuvieron consolidados y si ustedes ven ni siquiera llegamos al 90% en la cobertura y esta está midiendo la tercera dosis del año de edad, no está midiendo esquema primario del menor de un año y esto es importante si uno quiere medir después efecto rebaño y otras situaciones. Entonces, es fundamental que empecemos a ver qué pasa. Y el programa nacional me facilitó las diapositivas y los datos y ustedes van a ver aquí lo que es la cobertura de la primera dosis, de la segunda dosis y la cobertura del refuerzo del año de edad entre el 2013 y el 2016. Elegí la argentina para mostrarles el impacto de NAMO porque la verdad que tiene datos muy ricos y me parece que estaba bueno mostrarlo. Siguiendo solamente la vigilancia, los datos de notificación, uno lo que está comparando acá es el periodo prevacuna 2008-2011 en azul y post vacuna 2013-2016 en naranja por grupo de edad. En el menor de un año la reducción fue del 26%, lo mismo para el grupo de un año y de dos a cuatro años la reducción fue del 21.3%. Claramente es una excelente vacuna, sirve, funciona, la Argentina tiene un buen sistema de vigilancia y estamos siguiendo a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué nos toca a nosotros como pediatras? Hacer que los chicos estén efectivamente vacunados. ¿Qué le toca a los programas de inmunización? Tener las vacunas disponibles en los vacunatorios para que los chicos se terminen efectivamente vacunados. Cada uno de nosotros va a tener un rol en esto. ¿Qué es lo que pasó en términos de portación? Hubo una reducción de todos los neumococos, estos son datos del Laboratorio Nacional de Referencia, entonces uno ve la caída de los incluidos en la vacuna y una elevación proporcional, pero no es el mismo valor que prevacuna de los no incluidos en la vacuna. Claramente esto ocurre, ocurre en todos lados y bueno, pero los datos están, digamos, uno tiene que ver que todos los neumococos se están bajando a partir de la vacunación con el peso fundamental sobre los incluidos en la vacuna porque lo que va a modificar es la aportación de los incluidos en la vacuna, no de todos los neumococos. ¿Y cómo se redujeron? Fíjense, la reducción para el 5, que era un problema en la Argentina, fue del 76% y la reducción del 14 fue del 82%. Estos son datos del Laboratorio Nacional de Referencia. Me parece que son muy fuertes y contundentes y que ahora nos falta nuestra partecita. Y esto, la Argentina forma parte de la Red Global de Vigilancia de Nuevas Vacunas y con estos datos hay dos unidades centinelas que reportan a la Red Global, una en Misiones y otra en Rosario y porque hay ciertos indicadores para cumplir y el impacto sobre la disminución de las internaciones de la neumonía en la centinela de la Argentina fue del 52,7%. O sea, claramente tenemos datos de impacto, son buenos, son sólidos, nos falta una cosita. ¿Qué pasa con rotavirus? La misma situación y los mismos colores. En rojo, los países que tienen coberturas menores al 50%, en rosa, los que están entre el 50 y el 79%, en celeste, entre el 80 y el 89% y en azul los que tienen más del 90%. Rotavirus no estuvo tan concentrado la inclusión en el calendario, tiene más tiempo de inclusión que la vacuna de anahumoconjugada en los calendarios de la región. Y la cobertura regional también está, si ustedes la miran, por debajo del 80%. Toda la región con segunda dosis, esquema completo, está por debajo del 80%. De cualquier forma, ha habido una reducción en la positividad en toda la región al comparar el 2005 con el 2014. Y le quiero mostrar algunos datos porque hay varios datos de varios países que han hecho estudios de impacto. Por ejemplo, El Salvador, en el cual vieron que sus diarreas disminuyeron un 48% durante el periodo estacional de rotavirus en el 2008 y un 35% en el 2009 comparada con la etapa preintroducción. Nicaragua también muestra una reducción en 2007 que disminuyeron sus gastroenteritis un 23% durante el periodo de estacionalidad en los niños hasta 11 meses y de un 6% en los niños mayores. Y Panamá, las hospitalizaciones por diarrea disminuyeron un 22% en el 2007 y un 37% en el 2008. Y abajo están las citas de los trabajos que están todos publicados. Pero, no solo es la vacuna. Ya termino. Esto es. No solo es tener la vacuna en el calendario. Esto, fíjense, acá abajo está El Salvador, Venezuela, arriba Bolivia y Honduras. El Salvador y Venezuela introdujeron su vacuna en el 2006. Bolivia y Honduras en el 2008. Esta es la incidencia. Esta es la cobertura de vacunación. claramente hay una relación dependiente de la cobertura de vacunación para el descenso de los casos. ¿Qué le pasó a El Salvador? El Salvador cayó bruscamente su cobertura. De haber alcanzado una cobertura del 80 se fue a valores cercanos al 60, no llegaba al 60 y aparece el tiempo. ¿Qué le pasa a Venezuela? Venezuela con valores totalmente de coberturas por debajo del 40% es lo mismo que la vacuna no esté incluida en el calendario. Con esto, ¿qué les quiero decir? Generalmente nosotros abogamos mucho para que las vacunas se incluyan en el calendario y nuestro trabajo no termina cuando la vacuna está incluida en el calendario. Básicamente es eso. Y con respecto a algo que empieza a aparecer que tiene que ver el rechazo a la vacunación que es lo primero que nos está pasando la región de las Américas venía como más lento en el rechazo. La región europea era como muy fuerte en documentar las situaciones de rechazo. Hay un indicador del plan global que habla de la cantidad de países que investigan el rechazo a la vacunación. Claramente la región de Europa es la que más porcentaje de investigación tiene. La región de las Américas está alta pero todavía está como dirigida exclusivamente a alguna vacuna. Es vacuna dependiente. Pero si uno mira BPH si uno mira las coberturas no es solo problema de BPH. Entonces para terminar ¿cuál es nuestro riesgo? Riesgo de reintroducción de enfermedades ya eliminadas. Polio, sarampión ustedes saben que hay una alerta por el brote de sarampión también en Bolívar en Venezuela y Rubiola. Reemergencia de enfermedades ya controladas. difteria tenemos el brote de Venezuela no es que tengo nada contra Venezuela digo cuando las coberturas se caen y los que se enferman son chicos menores de 10 años es porque esos niños no estuvieron vacunados. Si uno mira el brote de sarampión estos casos de sarampión de Venezuela son todos chicos menores de 10 años y tiene que ver con los años que tuvieron bajas coberturas. Y el otro tema tiene que ver con mantener la confianza del público en los programas ampliados y en las vacunas y empezar a analizar qué nos pasa con respecto a los movimientos antivacunas y básicamente promover la excelencia técnica de los programas de inmunizaciones en todas las regiones. Eso era todo. ¿Algún comentario? Sí. Dale, pasame. Primero felicitar al comité científico de generar esta mesa porque la verdad es que enriquece mucho escuchar diferentes realidades. Mi pregunta es sobre cobertura porque la doctora Magariños mostró cómo están cayendo las coberturas en Argentina y yo quisiera entender cómo se están midiendo las coberturas. En Brasil, cómo se miden coberturas en UK, en Reino Unido y cómo se mide cobertura en Argentina. en realidad yo mostró en realidad yo mostré que se están cayendo las coberturas de toda la región y globales. Y las coberturas hay distintos métodos de acuerdo al nivel de avance. Hay países que utilizan coberturas administrativas que es número de dosis aplicadas sobre el denominador, es un cociente sobre el denominador que es la cohorte de niños que deben recibir esa dosis y eso tiene una estimación para lo global de un error del 10% que se ajusta de acuerdo a las encuestas de coberturas de los países conjuntas con UNICEF o de otro tipo. Hay un gran impulso en la región y en varios países de otras regiones con registros nominales informatizados y se están empezando a sacar coberturas con registros nominales informatizados pero el gran tema de las coberturas son los denominadores y en la estandarización de los denominadores. Hay varios ejemplos le pasó a México que bruscamente pensaba que tenía las coberturas muy altas y de golpe cayó y eso tuvo que ver con un problema de los denominadores pero hay otros indicadores que le sirven a los programas de inmunización para ver si el programa va bien o mal y tiene que ver con cuántos acceden que es la primera dosis con cuántos se pierden que es la tercera o la cuarta hay otros indicadores básicamente. No se brazzi. Marco. Muy buena pregunta de Gabriela y creo que es un tema muy importante y tiene toda razón nosotros en Brasil hacíamos lo mismo coberturas administrativas pero empezamos recién a hacer coberturas por registros electrónicos y cuando cambiamos para registros electrónicos lo que es más reliable confiable confiable por supuesto por supuesto que observamos una disminución pero no es solamente ese punto hay un punto de disminución por el cambio para registros electrónicos pero creo que es muy importante empezamos a discutir no creo que sea distinto acá en Argentina porque aparte del idioma tenemos muchas similaridades tenemos muchos movimientos antivacunas en Brasil ahora que hace algunos años hablábamos cosa de europeos pero ahora eso es un tema muy importante que debemos empezar a tomar más serio este tema y discutir eso y no creo que sea distinto acá entre ustedes entonces son los dos puntos que me parecen importantes Gabriela So in the UK we have we don't do administrative surveys we have a national register in a sense because every child that's born needs to be registered with a general practitioner and they that is entered electronically onto a system so we have quite a lot of confidence in the denominator which is the first point then there is a call and recall program system for vaccination so every child that's registered is called by the GP or the parents are called by the GP general practitioner for vaccination so we can capture the exact date and time and the batch of the vaccine given to every child because all the vaccinations are given by the general practice and all babies are births are registered and are scheduled for vaccination for the general practice we have quite a lot of confidence that the coverage is correct the only problems that we do encounter are if children move between different areas and there are slightly different electronic systems sometimes they're not registered on the same system there can be some sort of data quality issues but it's quite a sensitive and robust system so we do think we get the dominator and the eligible proportion vaccinated quite well lamentablemente queda tiempo para una sola pregunta más si alguien quiere hacer algún comentario porque tenemos que entregar la sala allá yo quería preguntar si los que tienen registros nacionales han observado un aumento de casos de meningitis o meningocosemia después de las infecciones respiratorias virales particularmente influenza o virus incisial querés contestar si yo yo puedo comentar creo que la pregunta es en relación a estacionalidad de los casos de meningitis y una posible relación con las temporadas de incremento de casos de infección virales respiratorias por influenza incisial si es las infecciones virales preceden si 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 como como esto es clásico en general tenemos si estos datos de mayor número de casos en el periodo de los meses fríos entonces en el inverno en general observamos un incremento de casos hay muchos factores relacionados no solamente infecciones virales previas pero situaciones de grounding de mucha gente junto facilitación de transmisión pero la infección viral previa es sin un factor de riesgo cuando vamos a la literatura para buscar específicamente con influenza los datos son muy pobres en relación a infección por influenza y riesgo de enfermedad meningocóstica pero en teoría si eso es posible y por un impacto en el sitio de la nasofaringe que puede generar facilidad de penetración de las bacterias que están en importación bueno muchas gracias por acompañarnos bueno tenemos que entregar la mesa